¿Y qué es una constitución? Imagínate que en el barrio nos juntamos en una rica once para tomar una gran decisión. Primero, invitamos a los vecinos y vecinas a participar. La señora Angélica y su marido. El vecino Francisco con su hijo. Jimena con su novio. ¿Y puede venir Biscochito? Biscochito también está invitado, por supuesto. Con todas estas personas, tenemos que hacer algunos acuerdos para organizarnos, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿cómo vamos a conversar? Yo creo que sería súper importante, sobre todo para los niños. Porque el arte es importante para todos nosotros. No, yo creo que no. Yo creo que no. ¿Qué derechos y qué deberes tenemos quienes nos sentamos a la mesa? Y claro, ¿cómo vamos a tomar las decisiones? ¿Viste? Ah, o sea que una constitución es como una once. ¡Qué rico! No, no es una once, pero sí puede tener un espíritu cariñoso. La constitución es la manera de relacionarnos. Cómo vamos a construir los acuerdos y cómo vamos a crecer como sociedad. Las reglas, principios y valores de un país. Por ejemplo, esta propuesta que tienes en tus manos es la primera constitución que se escribe en democracia y de manera paritaria. ¿Y yo puedo participar? ¡Claro! Tú puedes hacerte parte leyendo, informándote, conversando y dando tu opinión. ¿Y las chilenas y chilenos mayores de 18 años? Además, podremos votar si es que aprobamos la propuesta de nueva constitución o la rechazamos y mantenemos la actual. ¡Qué importante! Exacto. Este 4 de septiembre vamos a elegir un camino para nuestras vidas y las vidas de las generaciones futuras. Es justo que te informes. Por una constitución justa para Chile.